¡Aplausos! Quiero todo con vos El que te escribe poemas Bajalas, estrellas Y mil cosas buenas Que seas mi Julieta Y Romeo estrechón Y yo soy el malo El diablo pervertido Al que quiere arrancarte Todito el vestido Y hacerte volar Haciéndote el amor Y hacerte sentir lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos Perder los sentidos Cambiar el amor Por noches de pasión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Yo creo aún en el amor En regalas rosas Sentir mariposas No importa tu cuerpo Solo tu corazón En cambio yo tengo mucho para darte Tu carro de lujo Baila a todas partes Y mucha pasión Y mucha pasión Y mucha pasión Y mucha diversión Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio el que te hace pensar muchas cosas malas El que te hace caer y te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor, y yo rumbo en mi versión cuál es tu decisión ¿Cuál es tu decisión? Gracias por ver el video